Llorando, Giselle Mnondel nos habla de un duro episodio que todavía no ha podido superar, pero comenzamos esta conversación con una de las audiciones más locas que ha hecho en su vida. Yo siempre he sido lanzada, a mí no me importa, o sea, yo estuve con Oliver Stone, casi me muero, maté a mis padres que estaban vivos en aquel momento, pero estaba bien nerviosa y él empezó a hacerme preguntas y entonces me preguntaba de mis padres y yo dije que se habían muerto y él lo siento mucho. ¿Cuál ha sido la crítica que te han hecho a ti que se te ha hecho difícil asimilar? Con respecto a mí, no me importa, de verdad, que si estás más fea, que si estás más vieja, que si estás más bajita, que estás más alta, que gota estás, a tu arrigona, a mí nada de eso me molesta. Y de hecho, a veces cuando me dicen algo así que me impacta, yo digo, ¿será? Déjame chequear, de las que más me duelen no tienen que ver conmigo, tienen que ver quizás con mis hijos. Si alguien habla de mis hijos, dice algo, ¿a mí me molesta o me duele? Este año ha sido duro, Giselle. Sí, sí, es un año difícil. Los tres hijos de la bella actriz y conductora son su talón de Aquiles. El 2021 puso a prueba toda su templanza después de que su hija mayor, Andrea, estuvo al borde de la muerte. Mi hija luchó por mucho tiempo para quedar embarazada y, bueno, finalmente lo logró a los 37 años, después de tratamientos y todo eso. Y tiene su bebé y una semana después a ella le da lo que se llama un SCAR, que es algo bien raro, que encima es algo que no todos los médicos conocen. La conductora vivió interminables horas de angustia. Y ahora mismo te estoy tratando de bloquear porque es algo de lo que todavía no puedo hablar mucho. Es, es muy duro. Pero nada, gracias a Dios ya está bien. Y me enfoco en eso. Me enfoco en lo aprendido. Me enfoco en lo agradecida que estoy. Agradecida además porque llegó Liam, Liam Gabriel se llama. Y Liam llega para darle, desde mi punto de vista, esa fuerza a mi hija para luchar por su vida. Tuvo que estar inmóvil por unos cinco días o seis días. No podía moverse, no podía mover las piernas, nada, porque tenía esto que le estaba bombeando el corazón. Y ¿tú crees que ella se quejó? Ni una vez. Para mí, ella luchó tanto por su hijo que ella dijo, a mí, mi hija, no me lo quita nadie. ¿Mamá o abuela? No me llamo a levantar de aquí porque si tú me pones a elegir a mí entre mamá y abuela, aquí la cosa se pone mal. ¿Adal o yo, Mari? Tampoco, me voy, me voy. Cada uno tiene lo suyo. No me pongas en eso, no, no. Ok, ok. ¿Romanticismo tradicional o aplicaciones? No, no, romanticismo tradicional. ¿Te alguna vez has bajado una aplicación de cita o algo? Nunca jamás en la vida, pero te voy a decir algo. Me dijeron que yo tengo un perfil en una de esas cosas que no sé cuál es. Mentira. Sí, y yo estoy tratando de averiguar cuál es porque de verdad que no sé, pero me dijeron que tengo un perfil en uno de esos. O sea que... Pero no soy yo. Oh, wow. Mira, Giselle, muchísimas gracias por sentarte conmigo y sobre todo por la confianza. Y ustedes, recuerden darle like, comenten, compartan este video y suscríbanse a Justo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!